Cuando Hernando de Soto, victorioso, descubrió el Missisipi desafiante, con gran séquito de armas ostentoso y el bronce de los cascos deslumbrante, pacífica se le humilló la indiada. Con su penacho ritual de plumas, el cacique por entre las espumas, con placas de oro, le allanó la entrada. El inmortal, gritó, nos ha vencido. Y el pueblo todo en torno a él reunido, con grandes aspavientos, se rendía. Poco duró su don afortunado. De unas fiebres malignas infectado, junto al gran río, el inmortal moría. Los cautos españoles procuraron mantener a la indiada en su creencia, ocultando su muerte, y con prudencia, una noche, al gran río lo arrojaron. En el lecho lodoso de la entraña, de las barrosas aguas presurosas, que él mismo descubriera para España, se hundió su cuerpo entre algas derrumbrosas. En los ocasos, cuando derrotado, el sol agota su último viaje, sobre las aguas traza este mensaje. Yace Hernando de Soto, adelantado. Él descubrió esta indómita hermosura, que al cabo fue su propia sepultura. La ciudad de Soto, adelantado. 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 Gracias por ver el video